El broadcast está ahora empezando. Todos los invitados están en modo de escuchar. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como SoftwareOneLatam en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. De igual forma, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico info.co.arroba.sofferone.com. Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden escribir por medio de nuestro chat interno y nos encarguaremos de ir respondiendo a estas preguntas a finalizando la sesión. ¿De acuerdo? El día de hoy nos acompaña Andrés Díaz, que es nuestro Solution Specialist enfocado a seguridad. Andrés, bienvenido. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Aquí hablaremos de algunos temas muy importantes enfocados a la ciberseguridad que apalancan la transformación digital dentro de sus empresas. Entonces, Jonathan, ¿damos inicio? Claro que sí. Listo. Bueno, antes que nada, vamos a empezar a hablar de un tema puntual y son las estadísticas como tal. O según CyberArk, un trillón de dólares se ha gastado en ciberseguridad en los últimos siete años con una tasa de éxito del 95% para los atacantes. Esto es una cifra bien representativa en el sentido en que, lastimosamente, siempre la ciberdelincuencia va a estar un paso adelante de la ciberseguridad. Si nos vamos al mundo real de los delitos normales, primero nace el delito y después nace la norma para contrarrestar este delito. Así pasa con la ciberseguridad. Lastimosamente, primero nació el Ramson World, primero nació WannaCry y después las compañías reactivamente reaccionaron para poder contrarrestarlo como tal. Aquí hay algunas estadísticas que son realmente alarmantes. El 46% de las empresas que fueron encuestadas acá dicen que se les va a ser más difícil o no van a poder prevenir que un atacante entre a sus redes internas como tal. Y el 100% de la muestra encuestada de los CIOs dice que ellos consideran que va a dar un ataque exitoso a través de phishing en el próximo año como tal. Y aquí es donde el tema se vuelve más complicado para ustedes a nivel de inversión de tecnología en ciberseguridad, porque las empresas han visto un incremento del 26% a nivel de incidentes de seguridad, las empresas que lo logran ver, a pesar de un incremento a nivel de presupuesto de 9% año a año. Esto es bien relevante porque realmente en la parte de ciberseguridad todavía los decisores de las empresas todavía no están apalancando su negocio con las buenas prácticas a nivel de ciberseguridad. Esto es una encuesta muy interesante que traigo aquí a la charla, porque el 25% de la muestra toma países latinoamericanos. Ustedes, si ven encuestas a nivel de ciberseguridad, se darán cuenta que casi nunca a nosotros nos tienen en cuenta para realizar estas encuestas. Y vemos que en esta encuesta sí nos tuvieron en cuenta, esto es una encuesta que hicieron a 2.000 empresas, de las cuales la mitad son denominadas mid-market y la otra mitad son denominadas enterprise, en donde el 25% de la muestra fue en países latinoamericanos. Y aquí vemos que nosotros, lastimosamente, estamos en el top 5 de las empresas más atacadas, estamos prácticamente, bueno, contando Brasil, estaríamos tres empresas de las tres países, de los países de la muestra como tal. México, dentro de esta encuesta, fue uno de los países que más cayeron como víctimas de un ciberataque, seguido de Colombia y de Brasil, en esta muestra obviamente Francia, India, Colombia, Alemania, Brasil, y el país que menos fue afectado fue Japón, dentro de esta muestra. Tanto Colombia como México están por encima de esa media, que es el 68%, que aparece acá. Aquí es bien interesante un tema y es, en el Foro Económico Mundial del año pasado, dijeron que la transformación digital puede generar un tremendo valor a la compañía, pero si se llegan a cubrir los retos de ciberseguridad que tienen estas compañías en el momento en que empiezan un proceso de transformación digital. Ellos estiman que en los próximos 10 años va a haber más o menos un presupuesto de 100 trillones de dólares a nivel de inversiones de tecnología, de las cuales la principal inversión va a ser el tema de seguridad como tal. Hoy por hoy vemos que hay mucha normativa y hay muchas certificaciones que están exigiendo algunos países para hacer algunos tipos de transacciones comerciales, y esto está prácticamente llevando a las compañías u obligándolas a que inviertan en seguridad porque prácticamente está impactando el corno de negocio. Caso puntual, por ejemplo, la certificación de operador económico autorizado, que es una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas, y lo que percibe o lo que pretende esta certificación es poder tener seguridad en sus procesos de comercialización entre un país que importa y otro que exporta como tal. Y esto es un tipo de seguridad a todo nivel, seguridad física, seguridad en los procesos, seguridad y salud en el trabajo, y hay un componente de ciberseguridad. En todos los países de Latinoamérica, bueno, en algunos países de Latinoamérica se llama operador económico autorizado. En el mundo se llama así, creo que en México se llama NEC como tal. Estos son certificaciones o espacios dentro de nuestros países que apalancan, acá en Colombia, por ejemplo, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales está apalancando estos proyectos y tienen ciertos beneficios tributarios. En algunos países de Latinoamérica sé que también están funcionando de la misma manera para poder promover y contribuir a que las empresas tengan esta certificación y puedan abrirse al mundo económicamente para hacer sus procesos comerciales. Aquí hay cuatro elementos de la transformación digital que crean muchas ventajas a nivel organizacional, pero también riesgos como tal. Uno de ellos es que la infraestructura de IT está siendo llevada a la nube debido a las necesidades y la velocidad del negocio. Pero, asimismo como se lleva a la nube, también la nube genera ciertos compromisos que debemos estimar. Desde una base como tal de lo que es la gobernabilidad en la nube hasta todo el tema de poder evitar ciertos puntos ciegos de seguridad que se tienen y poder empezar a hacer inversiones inteligentes. Hace un tiempo visitábamos clientes y los clientes decían, no, pues el tema de irnos a Azure, AWS, Office 365, pues ya tenemos segura la información y todo en las nubes como tal. Y pues estamos tratando de abrirles o de aterrizarlos a la realidad de los modelos de responsabilidad y seguridad compartida. Ahora, hay muchos clientes que nos manifiestan, por ejemplo, listo, yo me voy a ir a la nube, me voy a ir con estas máquinas virtuales y necesito un firewall. No necesariamente la misma tecnología que tenemos a nivel on-premise, es la que funciona a nivel de cloud como tal. Los datos son el petróleo y la inteligencia artificial, el nuevo motor de la economía digital. Aquí obviamente tenemos mucha más información. Estamos hablando ya de Big Data, de minería de datos, pero y estos datos obviamente ya están en diferentes nubes, pero realmente estos datos están libremente fluyendo por las diferentes nubes sin tener un control sobre el negocio. Un control a qué me refiero? A la información, quién la está viendo, quién tiene permisos de esta información. Estamos hablando puntualmente de soluciones de prevención de fuga de información. Lo otro, la fuerza de trabajo, los dispositivos y los procesos de los negocios están hiperconectados. Hoy por hoy, pues ya prácticamente tenemos una cantidad de escenarios a nivel integrados dentro de nuestra plataforma tecnológica, bien sea on-premise o cloud, que genera ciertos retos dentro de nuestro componente de ciberseguridad. Hablamos puntualmente de personas, de temas de internet y las cosas, que generan ciertas vulnerabilidades. No sé si ustedes escucharon una noticia hace más o menos unos tres meses, la pueden googlear si quieren, que en un casino se robaron la información de sus clientes, las tarjetas de crédito de sus clientes. Y el vector de ataque fue el termostato de una pecera. La pecera tenía IoT y el termostato de la pecera se conectaba directamente a la red Wi-Fi y por ahí entraron los ciberdelincuentes. Entonces, en este momento podemos hacernos una pregunta al interior. ¿Quién tiene un SmartTee en la oficina? Bueno, posiblemente no o posiblemente tengas uno y esté en la gerencia general y posiblemente ese equipo se esté conectando a la red Wi-Fi y posiblemente no tengas una solución de protección a nivel Wi-Fi y no esté integrado dentro de ese dispositivo que está por fuera de lo que tú estás dimensionando o lo que estamos dimensionando como tal en el tema de ciberseguridad. Lo otro, los empleados y socios colaboran usando todos los activos de la compañía. Hay una necesidad crítica de crear y asegurar interacciones en la compañía como tal. Esto lo vemos en donde los usuarios a veces se conectan desde fuera de las oficinas, desde los hogares y a veces no tenemos herramientas lo suficientemente adecuadas para poder identificar, por ejemplo, si es realmente el usuario o no. Si es el usuario lo puede identificar a nivel de comportamiento estándar que tiene él y poder decir si es Andrés Díaz o no es Andrés Díaz porque resulta que está conectando una USB que él no conecta de una capacidad mucho más alta de la que él siempre tiene en su equipo de cómputo y posiblemente no se está conectando desde su casa porque tiene montada una VPN que está direccionada a Estados Unidos o China o Rusia entonces posiblemente lo están suplantando y puedo identificar esta conducta antes de que tenga un compromiso de información, un compromiso de seguridad dentro de la organización. Aquí vamos al tema del modelo de responsabilidad compartida, el modelo de seguridad compartida. Esto digamos que lo hemos hablado bastante, voy a pasar aquí rápidamente. Básicamente lo que es el modelo de responsabilidad compartida es que en el momento en que tenías toda tu información dentro del data center pues la responsabilidad era completa de ustedes. Cuando fuimos a una virtualización en nube privada seguía pasando lo mismo pero cuando llegamos a un modelo de Díaz, aquí por ejemplo el proveedor de la nube les coloca una serie de storage, de virtualización, de networking pero el cliente es responsable del sistema operativo de aplicaciones y la información que se está alojando allá. A nivel de SaaS pues como Office 365, Office 365 te coloca prácticamente todo el ambiente de aplicaciones, sistema operativo, virtualización, storage, absolutamente todo pero el cliente sigue siendo responsable de su información como tal. Entonces aquí nos vamos a que el modelo de seguridad compartida, el Cloud Provider es el responsable por la seguridad de la nube y el cliente es el responsable por la seguridad en la nube. Por ejemplo, en Office 365 tenemos una serie de capas que se deben descubrir a nivel de seguridad. El propio correo de Office 365 como un endpoint a nivel de protegerlo de anti-spam, anti-malware y anti-phishing un endpoint obviamente el que siempre se recomienda es un endpoint que esté asociado también a la solución. No colocar un email gateway con una máquina física en el data center porque esto hace que algunas bondades de la nube se pierdan en el momento en donde redireccionas toda la información a ese appliance y el visual de la información limpia del Office 365. Acá vemos un ejemplo muy claro. Muchos clientes me dicen, Andrés, ¿Office 365 es seguro? Y yo siempre les voy a responder, depende. ¿Depende de qué? Depende del versionamiento a nivel de licencias que tengas en Office 365. Este es un comparativo solamente a nivel de seguridad. Digamos que, obviamente, las diferentes versiones de Office 365 tienen unos temas a nivel de colaboración, unos temas a nivel de optimización y de trabajo como tal colaborativo. Pero aquí me estoy enfocando netamente a lo que es la parte o las características de seguridad como tal. Entonces, cuando me dicen si Office 365 es seguro, si es bueno, yo les digo sí, pero si tienes todo tu parque de correo en Office 365 es 5, por ejemplo. En donde tienes un tema de analítica a nivel de usuarios, en donde tienes una política a nivel de antifishing, en donde tienes un tema de protecciones de amenazas avanzadas para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams, en donde tienes un simulador tipo sandbox que puedes mirar el comportamiento de las nuevas amenazas como tal. Pero realmente esto no lo tenemos. Lo que suele suceder en una organización es que los módulos de E5 siempre van para los cargos directivos y presidencia de la compañía. Los E3 van para los que están en un proceso de colaboración o los cargos medios de la compañía. Y los E1 siempre van para los cargos asistenciales o auxiliares, en donde pues obviamente no están dentro de ningún proceso colaborativo. Pero aquí empezamos a tener las primeras brechas de seguridad, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el E1 tiene varios componentes de seguridad. Unos de ellos, los más sonados, que son anti-spam y anti-malware. Por ningún lado se ve antifishing como tal. Y resulta que la primera casilla en blanco que está, o sea, que no tiene el E1, pero que ya tiene el E3, es de Kim. De Kim es un protocolo que maneja un nivel de autenticación en donde cuando me llega a mí un correo, lo que hace la plataforma es ir a verificar si realmente ese correo viene del dominio que dice ser y no viene enmascarado con otro dominio diferente, ¿sí? Por ejemplo, andres.díaz.empresa.com. Yo envío un correo, les envío un correo a ustedes y dice andres.díaz.empresa.com. Pero realmente Kim va a verificar a mi dominio si realmente eso fue una información que salió de ahí. O si es un correo enmascarado en donde es andres.díaz.empresas1.com. Ya me están suplantando y la solución de ustedes a nivel de los empleados más, digamos, distribuidos a nivel 1 de la compañía, pues están teniendo una brecha a nivel de que si el ataque es tipo más phishing o un phishing masivo, pues este usuario si llega a darle clic al correo, pues prácticamente está teniendo un compromiso de seguridad como tal, ¿sí? Por ejemplo, en E3 tenemos dos componentes muy interesantes, que es el tema de prevención de fuga de información y cifrado como tal. Entonces, aquí empezamos a tener un mix de toda la licencia, de todo lo que tenemos a nivel de seguridad, y por eso es que siempre recomendamos que existan componentes o capas de seguridad complementarias, bien sea del mismo Microsoft o de otros fabricantes, que puedan suplir este mix de licencias como tal. poder suplirlo a nivel de, por ejemplo, cifrado, prevención de fuga de información, phishing, malware avanzados, de Kim, de Mark, y pues obviamente componentes que se van perdiendo cuando no tienes el módulo más robusto que ese 5. Entonces, llegamos a un punto en donde realmente estamos en la nube con herramientas colaborativas y de pronto con el core de negocio, pero a nivel de seguridad, pues nos vamos a ver así. Sí, posiblemente algunos la tienen clarísima, posiblemente otros la ven inalcanzable, otros ven que es imposible irse a la nube, pero realmente la nube trae muchos beneficios y a nivel de ciberseguridad también. Esto es algo que me parece muy interesante, una reunión que hubo este año de CIOs con Gartner, y empezamos a ver un tema de la madurez de la seguridad como tal dentro de los estados de transformación. Entonces, dentro de una compañía, les pido por favor no se asusten, existen varios estados dentro de la transformación digital y madurez también de la seguridad como tal. Una compañía no está 100% en alguna de estas etapas. Posiblemente un área de control interno esté centrada en el análisis, pero de pronto el área de TI está centrada en infraestructura. Aquí es muy importante ver algo que es lo que debemos tener en cuenta para nuestros procesos de transformación digital. Cuando decimos acabando de empezar, que es el 25% de las compañías que están acá, de las compañías que estuvieron en el evento, es centrado en infraestructura como tal. Entonces, acá encontramos que obviamente todo es el datacenter, tenemos de pronto ya avisos de nube como tal, tener el correo en la nube, y aquí empezamos a tener algunos ejemplos de tecnología como tal. Un tema de protección de amenazas, un tema de Next Generation Firewall, y un tema de Web Gateway como tal, a nivel de seguridad. Pero cuando ya nos vamos a modelos diferentes, modelos centrados en información, y acá ya vemos que es el componente en donde está la mayor cantidad de empresas, y ya está Office 365, ya tienes un mix entre virtualización y una nube como tal, bien sea Azure, AWS o la nube que sea, y existen algunas iniciativas que están relacionadas a todo el tema de cloud como tal. Aquí ya empezamos a ver otros tipos de ejemplos a nivel de tecnologías de seguridad, como lo es el Data Loss Prevention, como lo es el Cloud Access Security Broker, y como es protección a nivel de correo como tal. Aquí ya saltamos a lo que es ya centrado en el análisis. Digamos que estoy haciendo un barrido de cómo va a evolucionar una compañía. Inicialmente a nivel de seguridad, lo que hacíamos era proteger las redes y los equipos. Después empezamos a hablar que lo más importante en las organizaciones era la información. Entonces acá ya entramos en análisis como tal de la información y es el segundo módulo. Ya cuando llegamos a lo que lo llaman centrado en análisis delante del grupo de pares, es como una pasarela para llegar a lo que hoy por hoy están denominando lo más importante en las organizaciones. Lo más importante en las organizaciones es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que crea la información, el que alimenta la información, el que depura la información y el que comparte la información. Por ende, el humano es el eslabón más importante, pero a la vez es el más débil de toda la organización como tal. Entonces acá empezamos a encontrar otros tipos de tecnologías como tal, irnos directamente a cloud, a AWS Massage, hacer balanceos, hacer todo un business continuity plan enfocado a nube, tecnologías como SD-WAN que hacen transmisiones seguras de punta a punta, empaquetando completamente todo lo que es una transmisión como tal en información. Y aquí empezamos a ver temas como inteligencia artificial, machine learning. Aquí los separo porque el machine learning en algunos conceptos está un poquito limitado al deep learning como tal o la inteligencia artificial que tienen muchísimos fabricantes en el mercado. Adicionalmente empezamos a contar con soluciones tecnológicas como user and entity behavior analytics que empiezan a setear lo que son cada uno de los usuarios y empieza a hacer como una perfilación de lo que hace cada uno de los usuarios en una compañía para que en el momento en donde vaya a ser suplantada una persona o en el momento en donde vayan a hacer algún tipo de amenaza o de hacer algún tipo de amenaza o contribuir a una amenaza exitosa como tal dentro de una compañía, poderlos detener antes de que se haya orquestado el ataque. Y aquí pues obviamente los de la industria líder que pues ya es enfocado a prácticamente todo el comportamiento como tal. Entonces aquí es muy importante porque dentro de las tendencias de seguridad de lo que nos indica Garrel para 2019, nuestro título es 2019-2020 porque lastimosamente en Latinoamérica pues no somos los pioneros en inversión a nivel de las últimas tendencias de seguridad y siempre más o menos se nos va a unos meses o al año siguiente como tal o de pronto más años. Aquí vemos 10 tendencias, está todo el tema de PAM, está todo el tema de Carta que es todo lo que es Continuity Adapted Risk and Trust Assessment como tal, está todo el tema de modalidad de Business Email Compromise o lo que conocemos como phishing modalidad BEC que es directamente comprometer el negocio como tal, llegar y poder suplantar a una persona en la organización y llegar directamente a cargos decisores para poder empezar a extraer dinero de la compañía, por ejemplo con permisos de un CEO o un CEO. Aquí también temas de detección y respuesta, o sea componentes de EDR en algunas capas de seguridad que estos componentes ya tienen inteligencia artificial, tienen Machine Learning y podemos empezar a tener digamos que la seguridad mucho más cercana a lo que estamos haciendo hoy en día. Puntualmente también hablar de dos componentes que hoy por hoy estamos promoviendo mucho que va muy alineados a nuestro core de negocio y muy alineados a lo que hoy por hoy ustedes como clientes están haciendo que es irse con algún core de negocio directamente a la nube. Entonces encontramos algo que se denomina CSPM, Cloud Security Posture Management y esto básicamente es una herramienta consultiva, que lo tienen muy pocos fabricantes del mercado, tal vez son cuatro fabricantes del mercado, no Microsoft, en donde estas herramientas lo que hacen es colocarle como su nombre lo dice la postura de seguridad y lo que tienes a nivel de vulnerabilidades dentro de las diferentes normativas de seguridad que debes cumplir, si estás en el sector salud HIPA, si estás en el sector financiero PSI, si estás en el sector productivo GDPR, claro que GDPR le aplica a casi todo el mundo, ISO 27000, ISO 27001, es también todo el tema de SOC, SOC 2. Entonces aquí lo que hace esta plataforma es prácticamente ser como el oráculo para que ustedes inviertan inteligentemente en lo que tienen que hacer a nivel de cloud como tal. Entonces aquí la herramienta lo que hace es sacar toda la información y entregarles a ustedes agnósticamente qué son los componentes que debes cubrir, con qué lo podrías cubrir, o si directamente con la manager de Azure o con Azure Active Directory o con AWS, con su plataforma de seguridad lo puedes hacer mediante solamente política. Está todo el tema de container security y esto va directamente a todo ese tema de contenedores, en donde el tema de DevOps dejó de lado a todo el tema de seguridad y ya empezamos a hablar de lo que se denomina DevSecOps, que es integrar dentro de DevOps todo el ambiente seguro sin estropear la productividad de la organización. Digamos que hoy por hoy sí existe una persona que esté haciendo un desarrollo para algún microservicio que se tiene que poner a producción dentro de una empresa, pues la persona hace el desarrollo y ya cuando tiene listo lo mandan a producción. La persona de ciberseguridad, pues obviamente, lo más recomendable es que antes de que salga producción lo esté evaluando a ver si tiene alguna vulnerabilidad o algún compromiso de seguridad, el código o el microservicio que se está generando. Esto, pues dentro de la buena práctica no está pasando porque los desarrolladores están sacando producción o sacando microservicios o sacando aplicaciones mucho más rápido de lo que se pueden llegar a evaluar como tal. Esta herramienta lo que permite es, sin la mano del ser humano, poder empezar a definir qué es lo que está teniendo a nivel de postura y a nivel de huecos de seguridad, el componente directamente a nivel de cloud. Y obviamente Cloud Access Security Broker es, como su nombre lo indica, es un corredor de seguridad que contempla todo el contenido a nivel de cloud y a nivel on-premise con el tema de movilidad como tal. Aquí lo vamos a ver en una infraestructura, en una diapositiva, que se ve prácticamente los componentes que cubre este CASB. ¿Qué CASBs existen en el mercado? Existen varios fabricantes, existen fabricantes que están como líderes en Gartner, y existe también Microsoft como tal. Hay cuatro componentes en donde se tiene que tener claro, o son los pilares del CASB como tal, y es un tema de visibilidad y gestión de identidades, pues en donde obviamente al tener Office 365 y tener algunas Azure, pues obviamente aquí Microsoft manda muchísimo por tener todo su ecosistema nativo conectado, tener todo el tema de compliance, también digamos que aquí el tema de cumplimiento de normativas, todos los fabricantes lo tienen muy bien relacionado, y pues obviamente aquí todo el tema de protección de datos y protección de amenazas, seguridad de información y protección de amenazas. Aquí hay diferentes ecosistemas en donde algunos fabricantes son mejores que otros, ahí tocaría hacer una evaluación detallada en cada una de las organizaciones, para poder minar a ver cuál es el componente que más se acerca, o cuál es la solución que más se acerca dentro de su roadmap de seguridad, para poder seguir nosotros siendo completamente agnósticos, y poder ofrecerles a ustedes la alternativa real, de poder representar a cualquier fabricante, de los más de 7.000 fabricantes que representamos a nivel mundial, y no estar sesgados a una sola camiseta o a máximo 2, 3, como lo que generalmente pasa cuando hay proveedores de seguridad, que realmente estos proveedores solamente son partner de 1, 2, 3 fabricantes. Afortunadamente en Software One nosotros somos partner de prácticamente el 80-90% de los fabricantes del mercado a nivel de seguridad, y podemos tener un panorama mucho más amplio y mucho más agnóstico de lo que cada una de las empresas quiera hacer en su roadmap de seguridad como tal. Aquí tenemos todo el tema de la postura de seguridad, más o menos, esto es un pantallazo de lo que fue una prueba de concepto en un cliente, que le hicimos, y empezó a verificar ciertos componentes a nivel de seguridad, donde la misma plataforma lo que hace es empezar a categorizarlos, saca la descripción de la amenaza como tal, saca qué recursos afecta, y te da la posibilidad de jardanizarlo o aplicar alguna política directamente en la nube, o te dice definitivamente tienes que adquirir una solución de DLP, tienes que adquirir un Casio, tienes que adquirir un endpoint, un firewall, un WAF, dependiendo de lo que necesite y dependiendo de lo que sea como tal que tienes alojado en la nube. Aquí tenemos, para terminar, nuestro portafolio de servicios de seguridad, en donde Software One ha invertido en un NOC y un SOC a nivel mundial, haciendo temas de economías de escala, podemos tener algunos tipos de servicios gestionados, como lo que es el Security for M365, lo que es Security for Azure, lo que es el tema de Identity Management. Adicionalmente a esto, en Latinoamérica, en algunos países estamos teniendo mucha acogida con los assessment de seguridad, porque esto permite que ustedes, antes de hacer una inversión, puedan tener una postura clara de lo que ustedes están teniendo. Por ejemplo, Office 365 Security Assessment es un fiel reflejo de eso. Muchos clientes nos dicen, yo me siento seguro, pero yo siento que estoy generando spam, o algún cliente mío me metió en una lista negra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dentro de estos assessment de seguridad, nosotros logramos identificar y les damos un informe de lo que está sucediendo como tal. Lo mismo con el tema de Shadow IT Security Assessment, Cyber Threat Assessment, dos normativas que son muy importantes, y para lo que hablamos anteriormente, la certificación de operador económico autorizado, que espero que algunos de ustedes estén trabajando en esto, porque impacta directamente en el core de negocio de sus compañías en algunos países de Latinoamérica. Aquí hablamos de todo el tema de la regulación general de protección de datos de la Unión Europea, que es prácticamente lo mismo que pide la OCDE dentro de los países que estamos dentro de la OCDE, a nivel de protección de la información. Y obviamente ISO 27000, Compliance Assessment, y también el Cloud Security Advisory como tal, para Azure y Office 365 como tal. Aquí también tenemos todo un panorama a nivel de gobernabilidad y riesgo y cumplimiento, y configuración a nivel de riesgos como tal también. Eso es todo por esta sesión. Obviamente, en cada uno de esos temas, si le damos doble clic, tenemos muchísimo que abarcar, pero pues la idea es que lo hagamos ya más en una sesión one to one con cada uno de ustedes, para los que se encuentren interesados en tener un salto a nivel tecnológico dentro de sus organizaciones, viéndolo desde la perspectiva de cualquier capa de seguridad como tal. Hoy por hoy vemos que, por ejemplo, si nos vamos a un nivel de antivirus, nos vemos que hay diferentes clases de antivirus del mercado, y siempre lo que yo pretendo dentro de dentro de dentro de los clientes, es que siempre estemos mirando estas nuevas tecnologías. Hay muchos fabricantes representativos del mercado que han tenido que hacer inversiones o han tenido que comprar compañías o startups que están haciendo un buen trabajo a nivel de cloud, a nivel de seguridad de cloud, y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer dentro de nuestras organizaciones, empezar a ver como tal ese salto de transformación a nivel de seguridad, posiblemente con el mismo fabricante que tienes actualmente, o posiblemente con otro. No sé si existan preguntas, Jonathan. Por el momento tenemos una de Juanita Navarro, al principio de la presentación nos mencionas como unos temas de datos, Juanita nos pregunta cuál es la fuente de estas encuestas que mencionaste. Ah, te devuelvo la presentación porque ahí en el pie de la encuesta aparece, entonces acá la encuesta como tal, mira, aquí aparece que de estas encuestas fue sacada de CyberArk, Global Advanced Threat, de un reporte a finales del año pasado, y aquí aparece otra que es todo el tema de la iniciativa de transformación digital del Foro Económico Mundial que fue en mayo del 2018. Este contenido, bueno, el modelo de responsabilidad compartida, esto sí es prácticamente lo que sacamos directamente de los Cloud Provider que es el manual de Share Responsibility y pues obviamente ahí es la información que sale de ellos, esta información, la sacamos directamente del comparativo de lo que se tiene a nivel de seguridad de Office 365, pero digamos que en el pie de página están cada una de la información que extrajimos, aquí por ejemplo esta de los estados de la transformación es esa extraída de Garner de un evento de, bueno, o de los CIOs, de una agenda de CIOs que ellos tuvieron en donde pues catalogaron o fraccionaron todo el tema de la transformación digital de acuerdo a pues todas las iniciativas de TI y a lo que deberían de tener como tal de ciberseguridad dentro de estas iniciativas. Perfecto. Bueno, Juanita me pregunta especialmente me arrepientes el enlace del blog, si gustas ya se los escribo por medio del chat para que les quede la... Igual forma en este blog hago como el paréntesis pueden encontrar también la grabación de esta sesión el día de hoy. No sé si tengan más preguntas recuerden que pueden escribirnos por medio del chat. Bueno, igual o también o también o también o mi correo electrónico Jonathan que está en la está en el inicio de la presentación andres.díaz arroba software one punto com Perfecto, aquí los estoy escribiendo por medio del chat a todos. Perfecto, no veo más preguntas entonces Andrés no me queda más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión igual forma como les mencionaba si tienen alguna pregunta o alguna solicitud pueden contactarnos por medio de nuestro correo electrónico info.co arroba softwareone.com al correo andres.díaz arroba softwareone.com y el enlace del blog es blog medio latam punto softwareone.com Bueno, como les decía en el webcast pueden encontrar la grabación de esta digamos que de esta sesión igual de igual forma los invitamos y de pronto no pudieron asistir a la charla completa de este horario a las 3 de la tarde tenemos una nueva sesión para los que deseen conectarse y por último los invito a eligenciar la encuesta que saldrá al finalizar esta sesión su opinión es muy importante para nosotros y una vez más gracias por confiar en softwareone su área de negocios muchas gracias Andrés por tu apoyo gracias a ti Jonathan perfecto y a todos los clientes que se conectaron muchísimas gracias hasta luego y a todos los clientes